Dada, tú no sabes que es Forloco, ¿no? No En México no venden eso Tal vez sí, pero no será como allá en Perú Que al arroz le dicen ¡Arroz a la! No, 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 no Hubiera estado perfecto ¿Cómo es esta mierda? Imagínate Ay, te escucho dar click dobles a cada rato ¿Es todo el tiempo así? Es por Regatori Mi canción favorita ¿Qué canción de mierda? Ay, me voy a poner en los clip ¿Qué es lo que no venden? ¡Suscríbete! 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 Debo de verdad para que se ve a las que se ve ahí voy Acura 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 Ahí voy ahí voy Ojo 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 Loom No me lo creo se vienen Ahí está Dislike esto es easydemon me costo 333 ¿Quién es el pelotudo? ¿Quién es el pelotudo que tiene el click? Como si te hubiera golpeando la mesa, boludo. ¡No, es un re nene, boludo, que estaba haciendo esos clicks! Y una empanada de piso. ¡No, amigo! ¡Alta bote, boludo! Parece que hizo el audio del Blue Layer, ¿no? Amigo, comeme la teta izquierda, no la derecha, no la izquierda, no la derecha, no la izquierda. Cosas así, ¿qué opinas de tu papel que vi?